Se acerca la temporada invernal y con ello la degustación de ricos antojitos. Los hot cakes Ortiz sin duda son una opción para los ciudadanos, ya que además van acompañados de un delicioso atole de pinole. Por más de 40 años este negocio ha pasado de generación en generación entre hijos y nietos de don Víctor Ortiz, quien en su necesidad por obtener ingresos y su gusto por la gastronomía decidió emprender en el centro de la ciudad. El negocio empezó por el medio de mi papá, mi papá fue el que nos inculcó a todos a trabajar el negocio de los hot cakes, así empezamos nosotros, por medio de mi papá, de ahí nos fuimos cazando, mi papá nos fue ayudando con un puesto a cada uno. Con miel, cajeta, recién hechos y bien calientitos, es como los comensales los prefieren, sin embargo la elaboración de este antojo cuenta con una preparación totalmente tradicional y logra esa textura esponjosa que es parte de su gran secreto. Lo hacemos con mucho amor nuestro producto, lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto para la gente para que venga y disfrute de los hot cakes, para que vuelvan nuestros clientes. Los hot cakes Ortiz, atendidos por Don Joel, se encuentran ubicados en la esquina de la Clínica 37 del Seguro Social, además ofrecen el servicio para eventos. Kenia García, Meganoticias.